En un mundo hiperconectado, en el que la movilidad evoluciona hacia una movilidad autónoma conectada, la ciberseguridad se convierte en un elemento crítico. Las comunicaciones vehiculares sobre redes 5G son la base de la movilidad al futuro. Bajo el paraguas de la red 5G de Telefónica y apoyándonos en tecnología criptográfica, hemos desarrollado dos pruebas de concepto. La primera de ellas consiste en desplegar una infraestructura dedicada a garantizar la ciberseguridad en los entornos vehiculares. Para ello, hemos desplegado una PKI integrada con el nodo de ciberseguridad de la Unión Europea con el objetivo de tener un ecosistema de movilidad de confianza. Ante una situación de emergencia, la red 5G de Telefónica, junto con la capa de ciberseguridad desplegada, podría dotar, por ejemplo, a una ambulancia de los permisos necesarios para tener prioridad absoluta hacia el lugar del accidente. O lo que es lo mismo, poner en verde los diferentes semáforos en su recorrido hacia ese lugar, mientras avisa a los vehículos que pueden obstaculizar el paso de que den prioridad absoluta al vehículo de emergencias. La segunda iniciativa consiste en dotar de identidad a los objetos conectados, creando un vínculo digital con las personas. Para ello, nos apoyamos en infraestructura de clave pública y en la plataforma blockchain de Telefónica, TrustOS, que permite llevar una trazabilidad e inmutabilidad de la información, en definitiva, una auditoría de esa información. Esta solución supone un servicio de valor añadido para aquellas empresas que requieran llevar un control de la posesión o trazabilidad de sus activos digitales. Un buen ejemplo son las empresas de alquiler de vehículos o de car sharing. En Decra somos líderes a nivel mundial en la certificación de comunicaciones vehiculares. En este centro, aquí en Málaga, probamos dispositivos y aplicaciones B2X y tecnología 5G. Junto con Telefónica hemos conseguido desarrollar uno de los laboratorios más importantes para este tipo de tecnologías en el sur de Europa. La homologación es imprescindible, primero, para poder acceder al mercado, porque tiene que cumplir con una normativa, y por otro lado, para garantizar la interoperabilidad entre todos los elementos de la conducción conectada. Telefónica es el primer operador de telecomunicaciones que ha obtenido una autoridad de certificación reconocida por la Comisión Europea vinculada a su red 5G para comunicaciones vehiculares. Este es un paso fundamental para poder garantizar tanto la seguridad como la eficiencia de este tipo de comunicaciones. Estas soluciones de ciberseguridad e identidad de las cosas son clave para acercar a la sociedad a la movilidad del futuro. Una movilidad conectada, sostenible y segura. Gracias. 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 Gracias.